Bueno, pues después del tremendo apoyo que recibió mi último video, pues aquí tienen otro. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Soy yo, César Rubi. Si bien en el anterior video hablamos sobre una pupera que no tuvo muchos suscriptores, pues en esta ocasión toca hablar de un puper que también no tiene muchos suscriptores. Puede que algunos ni sepan quién es, pero en este video voy a resumirles quién es y quién fue, mejor dicho. Dicho puper del que hablaremos hoy se llama Marcos YTPH o Marcos YTPH. Marcos YTPH era un puper bastante variado, de origen argentino, el cual, como digo, hacía YTPH de cualquier cosa, cantantes, youtubers, películas, era alguien bastante variado. Aunque estoy empezando a dudar si es de Argentina, porque la primera publicación que sacó puso estas palabras españolas, ni idea. Se hizo conocido por sus grandes ediciones, de cómo simplemente evitaba sus poops, se dan bastante loquillos, pero algo era algo. Vaya, que sus YTPH eran entretenidos y graciosos. Tan trabajados que llamaron la atención de algunos poopers grandes, como lo fueron Dark School, el mismísimo Dark School, y sobre todo Rigo TV. De hecho, esto no tengo pruebas, pero estoy seguro de que Marcos era bastante cercano a Rigo TV, ya que Rigo le comentaba a cada maldito rap. Si les soy sincero, es la verdad que no sabía mucho de este pooper. No fue hasta que César reaccionó a un pub de él, el cual fue... Fue... No me acuerdo, güey. Bueno... Oye, César. Si... ¿Cuál fue el YTPH que viste de Marcos YTPH? Ah... No estoy al 100% seguro, pero... Tal vez era... Estoy entre el pub de Poe es muy convulsente. Gracias. El YTPH que miró César por primera vez de él, y el último de hecho, se titulaba Poe es muy convulsente, y con la miniatura y también el título, se darán cuenta de que es un YTPH de Poe. Aunque como podrán ver, ese YTPH no tuvo tantas visitas. Así tuvo muchas, a comparación de sus subs, pero no demasiadas, exageradamente. Entonces, ¿cómo César se enteró de este pub? Fácil. Por Rigo TV. Otra prueba más de que probablemente ellos eran muy cercanos. No estoy al 100% seguro si este pooper participaba en colapso o algo por el estilo, pero no creo, ya que realmente se le miraba un poquillo... Bastante apartado este hombre. Él simplemente se dedicaba a sacar sus YTPH de distintas sources, como había dicho antes, y no molestaba a nadie. ¿No molestaba a nadie? ¿Por qué? No molestaba a nadie. Hasta ahí todo normal. 2018 fue una buena época, empezó el 2019 y también le fue requete bien, ya que sacó otro YTPH que este se convirtió, de hecho, en el más visto de su canal, titulado Un Show Más Turbado Que Nunca. Literal, así se lo tituló. Y no estoy seguro de si César quería reaccionar a esto... ¡Oye César! ¡César! ¡César! ¿Ahora qué? ¿Tú querías reaccionar al YTPH de Marcos YTPH, Un Show Más Turbado Que Nunca? Ah... Puede ser que... Tal vez sí... Gracias. Ah... Esta operación de ojos me tiene más... Más ciego que... Cuando no tengo gafas... César quería llegar a reaccionar el poop más visto del canal de Marcos YTPH, que fue el de Un Show Más Turbado Que Nunca. Pero no llegó a reaccionarlo por la única y sencilla razón de que duraba muy poco, y en aquel entonces él no reaccionaba a Pups Dobles. Por ende, lo dejó ahí. Pero aún así él tenía ganas de ver por qué estaba ganando visitas. Pero qué si les digo que después de tres meses de ausencia, saca este YTPH y ya no vuelve a sacar absolutamente nada. Pues así fue, gente. Es un hecho. Marcos YTPH estuvo nuevamente ausente sin dar mucha explicación de su retiro. Aunque todos podíamos hacernos una idea de qué es lo que hacía. De qué es lo que hacía para estar ausente. Colegio. Y pues eso pasó. Pasó todo lo que quedaba del año 2019 sin subir un solo video. Ni siquiera un video que no tuviera nada que ver con los Pups. Absolutamente nada. Hasta que llegó el día 1-3 de Enero de 2020. En el que subió un video el cual no era un YTPH como tal. Y duraba únicamente 6 segundos. O sea, literalmente se pasó todo este tiempo sin subir nada para regresar con un video de 6 segundos. Cada quien sube lo que quiera y regresa como quiera. No nos vamos a meter ahí ni criticarlo por qué regresó de esa manera. Dos días después de la subida de ese video, sacó un video del cual este sí que fue un YTPH. Pero yo creo que también lo hubiera titulado sin el YTPH. Ya que este video duraba 11 segundos. Es uno de los YTPH más cortos que he visto. Y era básicamente de la misma temática que el video anterior. Así que no sé qué diferencia había. No sé por qué no los juntó. Pero bueno, como siempre, cada quien sube lo que se le hinchen. Y antes de seguir contándoles cosas, quiero que vean algo interesante entre estos dos videos. Si notan como el primer video que subió que no es un YTPH no tuvo tantas visitas. Llegó a tener 400 visitas. Sin embargo, el siguiente video que este sí que fue un YTPH, lo tituló con las sílabas YTPH. Este sí que tuvo más de mil visitas. ¿Cómo es esto posible si literalmente los videos se parecen mucho y además duran casi lo mismo? Pues bien, esto simplemente nos demuestra nuevamente que si el video no tiene las sílabas. Si un canal en el cual se basa en YTPH no tiene en el video las sílabas YTPH, entonces ese video no le va a interesar a casi nadie. Es muy sad pensar de esa manera, pero esto simplemente las visitas de este hombre las demuestra. Y hay muchos otros ejemplos, pero prefiero simplemente dejarlos con esto. Una lástima, pero bueno, toca aceptarlo. También hay que aceptarlo en este canal. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó después de subir estos dos videos? Pues como este hombre no tenía ninguna red social pública para publicar cosas de su canal, más que simplemente tenía el YouTube Community y nada más, pues pasó lo que ya vimos anteriormente. Se ausentó nuevamente en subir videos, pero esta vez se ausentó... de por vida. Es más, yo a este punto pensaba que el vato ya se retiró sin decir absolutamente nada y que ya no iba a volver. Porque desde la subida de este video del 15 de enero de 2020, Marcos YTPH ya no volvió a subir nada ni a publicar absolutamente nada. Bueno, sí llegó a publicar, felicidades por los 1500 suscriptores, pero ya de ahí en fuera, nada más. Como bien dije a este punto, yo pensaba que ya se había retirado y que ya no iba a subir absolutamente nada. Hasta que, esta es la razón por la cual hago este video. Y es que resulta que hace 5 días, Marcos YTPH volvió a su canal y volvió con un YTPH, lo que lo representa. No por nada se llama Marcos YTPH. Este dicho YTPH tiene un nombre bastante raro, pero ya lo estarán mirando en pantalla. Lamentablemente, para su suerte, no tuvo tanta repercusión, al menos no por ahora. Puede que cuando pase el tiempo, ya tenga más visitas, pero por el momento solamente tiene 127 visitas. Claro, si ustedes comparan los suscriptores que tiene este hombre con las visitas que ganó este video, pues a fin de cuentas, es un video que normal llegó a esa cantidad de visitas, ¿no? También es muy normal que después de 2 años y medio sin actualizar su canal y sin dar señales de vida, pues es más que obvio que mucha gente ya no lo iba a ver y ya no lo iba a recordar casi. Hemos visto este caso muchas veces, pero nuevamente prefiero dejar esos ejemplos para después. O para nunca, mejor dicho. Y puede que ustedes digan, oh mira, qué buen final, ¿no? Al final, después de 2 años y medio, este hombre actualizó su canal, regresó, dio señales de vida, y todos felices. Entonces, pues ni tanto. Este hombre estuvo ausente por 2 años y medio y regresó con un JTPH que apenas duraba un minuto. Y solo regresó para simplemente anunciar su retiro. Sí, gente. Este pupper solamente regresó para oficialmente decir adiós ya que antes no lo había hecho. Si bien su JTPH no dio ninguna información sobre su retiro, en la comunidad sí que dio información. Hola, gente. ¿Cómo están? Les quiero comentar que me creé un canal dedicado a los trenes y de paso pueden ver mi cara en mi Instagram. Otra cosa, y es que si todo lo que empieza termina, esto es hasta luego. Espero que les haya súper encantado el JTPH de Tusa y perdón por mi vagancia y dejarlos en espera eterna, pero ya no quiero seguir con esto y no me quieran extrañar porque Marcos JTPH ya llegó a su fin. Adiós. Como pudieron escuchar, oficialmente dijo un adiós. Y dejó bastante claro que esto no era un hasta luego, esto era definitivamente su retiro. ¿Por qué quiso dejar de hacer JTPHs? No se sabe. Aunque lo más probable es que es porque ya no le gustaba. Y es normal, porque literalmente después de dos años y medio estar desaparecido, pues, obviamente, se te quitan las ganas. Y como pudieron ver, se retiró de los JTPHs y de ese canal principal que tenía, pero no se retira de YouTube. Deja el link, el cual se supone que lo dirige a su segundo canal y también deja una imagen de cómo es ese segundo canal en el que se dedica a subir contenido de trenes. Pues bien, este link es engañoso. Si ustedes le dan click, les va a salir un error. Entonces, no es un virus ni nada. Si quieren, vayan a darle click para que lo confirmen. Pero ya que este hombre puso el link equivocado de su canal, pues yo me encargaré de ponérselos abajo de la descripción su nuevo canal. No el principal, el de su nuevo canal. Donde va a estar activo de ahora en adelante, donde no va a subir JTPHs. Y en ese canal se autodotsea, literalmente, ya que ahí podemos ver su nombre real. Bueno, sabemos que se llamaba Marcos, pero también podemos ver su apellido. Y también en la pestaña de acerca de, nos deja su Instagram, el cual era supongo personal, pero ahora ya no lo es tanto. Por lo menos a la gente que le interese puede ir a verlo. Y en fin chicos, realmente esto fue todo. Es una lástima que este pupper solamente haya regresado para anunciar su retiro. Es un poco sad, pero a fin de cuentas es comprensible. Es comprensible después de tanto tiempo ya no que te gusten los JTPHs. A fin de cuentas, todo tiene su fin. Y el fin de este pupper llegó. Inesperadamente. En fin, no tengo mucho más que decir más que Marcos JTPH. No creo que llegues a ver esto, pero si llegas a verlo, muchas gracias por llegar a comentar en tu época dorada. Te amo. No creo que llegas a verlo. 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 y